Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video, y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá, a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video, recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like, y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche, pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y ¡Arre porque nos alcanzan! Gracias y caballos, estudiamos para acá, para San Germán, ahora sí que a los 15 años de Giovanna, ahora es que vamos a grabar por ahí, sube esta fiesta, la comida pues se cambia un poco, ahora sí que por las lluvias, a Tres Nuevos Vidos, donde va a irse a la comida, y el bailón con los céganes, pues ya vamos para allá, hasta la próxima gente de San Perro, San Olipas, hasta la familia que no puede venir, muchos saludos, y a Reuscar a la Diablo. Con sombrero y bien portado, este es vuelas y caballos, a Juan y Corro y Fernández, me dedico a mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De puna, humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. ¿Cómo están amigos? Pues ya estamos acá, ahora sí que en San Germán, que bueno, ya vieron por el clima, que bueno, ya gracias a Dios que llovió mucho demasiado, llovió por acá, aquí no se va a hacer la fiesta, va a ser acá en la feo de Bonfil, ahí en las bodegas que rentaron, y pues ya estamos acá en San Germán, de San Fernando, Tamaulipas, oiga, hoy está acá en San Iglesias, en la estación de Guadalupe, ahí va a ser la misa, y de aquí nos vamos a ir para el feo de Bonfil. Pues acá estamos, 15 años, ahora sí que de Giovanna, por acá en San Germán, de San Fernando, Tamaulipas. Solo para toda la familia, que no puedo venir, esperemos que vean viendo las transmisiones, acá andamos, y a la reunión de Burruganza. y puro Capitanes DC. y puro Capitanes DC. y puro Capitanes DC. Oiga, y puro Capitanes DC. ¿todos dinero? ¿todos están aquí? ah wey ¿todos están aquí? poquitos poquitos nada mas ¿todos están aquí? ¿de dónde viene? le vaya hermoso le vaya hermoso ¿y el papá? no sé déjala wey oiga no siempre las 3 no sigan tarde la dios ya está acá y usted que hace la tío tío se tocó ahorita jajajajaj ¿de dónde viene usted? le vaya hermoso así que carra adornado vamos a esperar a que llegue el padre no olvides que aquí el padre y el cascabón a la iglesia no pasa algo no tiene frío ¿quién es ese? ¿de dónde viene usted acá? ¿de esa germana? ¿los que hicieron? para que llegue el padre ¿es hermano de qué? de la mamá ¿casi no se parece? es su hijo de ella de la mamá ya se viene aquí ¿no? ¿me caen los chabelanes? ¿están chabelanes? ¿eh? solteros para el baile al rato ¿eh? con los pecanitos Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes D.C. y a los de vuestros canales. Música En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Querida, lloramos, dice, cuáles gracias a Dios por tu vida, de tus 15 años y ver en eso que tu viste en la vida de tu mamá. Recibir a todos los que están sentados, se pongan de pie. Estamos a la misa, perdónenme. Vamos a pedirle a Dios, querida Germán, vamos a pedirle a Dios, perdón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso y misericordia de nosotros, perdónenme nuestros pecados y los lleven a la vida eterna. Amén. Amén. Oh Señor, ten piedad, ten piedad. Oh Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad, ten piedad. Oh Señor, te entienda, te entienda. Sofórtese mutuamente y perdónense, cuando tenga quejas contra uno, como el Señor los ha reconado ustedes, y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión, que en sus corazones rellen la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo pueblo. Finalmente, sean agradecidos. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de los ángeles, te adoraremos en tu templo. Te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Te damos gracias, Señor. Señor, tu mano, Señor, nos pondrás salvo, y así cumplirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Te damos gracias, Señor, Señor, aleluya, 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 aleluya. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezco en mi amor. Amén. Si cubro mis mandamientos, permanezco en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho eso para que mi herida estén ustedes y su alegría sea plena. Este es el mandamiento, que se abren los ojos a los ojos como yo no sé nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la voluntad de escuchar. Hoy quiero recordar algo muy importante, lo que Cristo te acaba de decir. Como el Padre me ama, así te amo. Demanece en el amor de Jesús. No te dejes nunca de la muerte. Porque tenemos las virtudes que nos ha dado la fe, la confianza, la esperanza y el amor. Siempre tienes que amarte mucho, querida hija. Si tú no te amas, van a jugar contigo. Amate mucho, amárate. Que los demás no te quieren, es problema de Dios. Es problema tuyo. Tú te amas y tu familia te ama. Hoy han dejado muchas cosas para alivinar esta fiesta. No te preocupes por eso todavía. La otra no te va a darse a cabo. Porque van a estar hasta los tejaditos. Es muy caros. Porque están en el robot y no sé qué cosas. Eso sé. Así que disfruta tu fiesta. Viven al máximo. No te preocupes por quién llegó, por quién no llegó tampoco. Tú disfruta tu fiesta. Y compre y bebe lo que es tu deber, no sé yo. Y te lo disfruta y van a mucho. Son sus gestos fiesta. Así que quiero que disfrute mucho esta fiesta tan importante. Porque yo he estado, María, durante 15 años y 9 meses, que estuviste en el interno. Entonces, sé que todo bien, que no sabía ni qué hacer, porque casi no había en la misa algunos. Por ejemplo, la que me daba de escenario allá con Damiana, ya las voy viendo en misa. Ella regularmente no va, yo estoy bien. Ahí está. No va a misa. Entonces, ese problema, ¿cuál es el problema? Que hace falta que se acerque a Dios. Y ese es mi réplica. Yo quisiera que toda la gente se acercara. Pero somos duros de pelear. Y el problema es que un día se murió. Pues hay uno de mentirosos tan buen hombre, digo, ¿a qué? Pues a la mujer era tan buena. Por eso, diga, tú descubres que no tienes que alejarte de Dios. Porque Él te ama infinitamente. Entonces, si Él te ama, quiere que te ames. Y sobre todo, hija, tienes que tener una actitud positiva. De ser una persona de agradecimiento. De dar gracias siempre a tu mamá y tu papá, que te han hecho cosas maravillosas en este tiempo. Toda la vida. Pero para los 15 años, ya vieron preparándose buen ratito para hacer tu fiesta. Así que, agradecer mucho por el amor que tienes en tu familia. Así que, disfrútalo mucho, agradeciendo a toda la gente que venga. ¿Sí? Así que también te invito a que seas una persona. Es una persona alegre. No te quiere triste. Porque mucha gente viene con cara así como enojada. O que no tiene ganas de estar. No, alegre. Que cuando adquiere a tu abuelas sonrías. Según el sonriso de pica, pues, ella se viene a acumular. Y siempre al acumular, una sonrisa sería. Caral. Esto me dice que le picoque. Porque siempre alegre y pica. ¿Sí? Ahora ya dice que trae. Pero sigue siendo alegre. Entonces, es importante, hija, que no te hagas la alegría. Porque Cristo te da la alegría. Quiere que la alegría sea firme al total. Que hay problemas que no nos muestran. Pues todo no tiene los problemas. Quiere que se vea que iba a ayudar el día de hoy. O a tiempo y todo. Y que se iban a poner. No, hija. A la iglesia de Dios. Porque era perdida. Hoy día en la casa de tu abuelita, me imagino. Y Jorge ya me se le metí, como quiera, de que se metió un buen Jorge. ¿Sí, muchachos? No sé a quién poner. O sea, pero es importante eso. Debería ir a la malvita a la mujer. O eso es la malvita. Ahora, aquí no la he visto, pero... ¿Tú me vienes tu mamá? ¿Aquí está? ¿No la veo? ¿No la veo? ¿Muy bien? O sea, hija, auténtica. Hija, no vienes de ser un recién. No te canses de ser un recién. En la verdad y en la verdad. No vamos a morir a poner la mano. Siempre es un recién. Por tu mandado, por tu amor. Por todo tu domingo. Y sobre todo, hija, te pido con mucho corazón, con mucho amor, con mucho respeto, que luches después y siempre por el amistad. No se quiera que se quede a misa. Es importante que el tenuto es de Dios. Ayer tuvimos un congreso autocalístico y cuánta gente se queda sin misa. Cuánta gente de aquí se le queda sin misa. Como un señor viene a misa. Entonces, hay gente que viene a la misa. Entonces, oye, ha venido mucha gente a la misa, pero que viene a mí porque viene a los ocho días a misa. Por lo menos a los ocho días. Es el problema que no somos tan enamorados de Cristo. Hija, descubre que debes ser una persona siempre llena de Dios. Ser respetuosa y que te respete. Te pide, te pide, porque piensan a ver los problemas. Es el novio o muchos años. Pide el deviso a papá y mamá y sepan quién es el novio tuyo y que te respete. Porque hay cada muchacho y cada muchacho. Los peces se las podrían estar creando de chocer o que les sea delito. Así que ellos no piensen casarse. ¿Piensan en estudiar disfrutar tu vida o no? Porque un sabía lo hacían, ¿de acuerdo? Ya ha sido una prepa. O se me facturía. Bueno, pues en la preschool. O en el colegio. Y ahí me sigo y me dice. Yo no mando así de medio ambiente. Ahí ok, ahí. Entonces. Entonces, open the door, me sabe por la ventana, no, en la puerta me sabe por la ventana. Así que, muchas gracias, chicas. Hablas perfectamente inglés, así que ya digo, ¿por qué? No es cachorro que sabe por inglés, no sé qué decir. Pero si tú le traduces lo que le estoy diciendo, ya vas a casa bien, ¿de acuerdo? Así que, muchas gracias. Pues, lo voy a pedir a tu papá y a tu mamá, ¿de qué le quieren dar las sedes en ese día a tu papá y papá? Yo te lo sigo, papá. Pues, antes que nada, yo verdaderamente, buenas tardes, padre. Y gracias por saludar a la misma, muchas gracias. Y pues, así la amiga, estoy muy contenta, empecé a mi ira y pues, como, y pues, que sigo en Tailandia y que le hice muchas ganas, más que todo les pueda, y sobre todo que sea una persona de bien, que eso es lo más importante. Y pues, de mi ira a la mesa, también, más importancia de que sea una viola, pero estamos un poquito descarrilando. Ahí vamos, ahí vamos, traer de nuestra gente de ellos. Los días haciera. Y a los doctores de edición Tienes que lo puedo decir Confía siempre en tus cosas Decirle a la palabra ¿Te preocupa? ¿Estás contenta? ¿Lo que sea? La dulce, confía con ellos Vas a ver tú mismo Vas a hacer con ellos Así que vamos a ver En este coquillito Y a los doctores de edición El día de tu coquillo Tu papás y tal vez se llaman una vez Y tú eres hija de la luz Y también la Biblia Que es ruida muestra la vida Para conocer a Dios en tu vida Es para que conozcas lo que Dios quiere para ti No es para que la vayas Para que la vayas Para que las fueras Que Él se siga amando Que Él quiere de tu vocación para ti Así que ahora te pregunto ¿Crees en Dios Padre? Todo poderoso Que va a ser el cielo de la tierra ¿Crees que Jesucristo Su Hijo único Señor Que nació en María Virgen Padeció un desfrutado Reisitó entre los muertos Y está sentado A la reza del Padre ¿Crees que Jesucristo Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunidad de los santos En el peor de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna ¿Crees que tus paridos Te van a dar por lo menos 50 dólares cada fin de semana? ¿Es así? ¿O no? ¿Tú crees que sí? ¿Sí? ¿O para que se afloque? Pues sí Bueno, todos aquí Con los paridos paridos Felicidades por su amor Por su entrega Por su ahijada Bien, la lucha Y el Señor se le conoce Los consejos de acaso ¿Usted sí puede ser para la Una tabla de señor ¿O no la da? Señor David Nos agradecemos A un fuerte aplauso A este ingeniero Que le regaló a usted Gracias a usted Bien, ahora sí Todos los ponemos aquí Para hacer oraciones Si todos Te rogamos Señor Con el Papa Y los recibimos del mundo Para que no se cumple a los hombres El Evangelio Roguemos al Señor Por llamar a Nicet Reyes Para que sepan El ser siempre El mundo de la vida Y todos los requisitos Recibidos de parte de Dios Roguemos al Señor Por llamar a Nicet Para que ejemplo de María El modelo de pureza Se conserve siempre El pura De cuerpo y alma Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los papás Te llevamos Y sus hermanos Para que sean para ellas lámparas Que la conduzcan a alcanzar el cielo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que llevar a Nicet Crece en el amor Aumente su fe Y viva la esperanza Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos nosotros Por todos los que nos hemos reunido Para acompañar a llevar a Nicet En esta chica de gracia Por su vida Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos los familiares Que están enfermitos Para que nos fortalezcan De la salud Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los que ya han unido Para que estén sentidos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los que van a venir al baile Para que lo disfruten Y no hagan daños a nadie Y sean felices siempre Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por el Padre de Nicet Por el Padre de Nicet Y por el Padre de Nicet Y que van a venir Pero no pudieron Por sus trabajos Para que ellos nos sigan diciendo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Padre bueno Todos nosotros lo pedimos Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Lleno de alegría Por el Señor y por Dios Dijimos a nuestro Padre Con oración que Cristo nos enseña Padre nuestro Me estás en el cielo Santo y carlos Vengan a nosotros Padre es tu voluntad En la tierra La humanidad Danos suelos Para que nos sigan Pero no nos sigan Gracias Por el Padre de Nicet Y que nos sigan 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 Libra donde todos los males Señor Concedan la paz En los cotillas Para que llegados Por toda misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protección De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Utiliza a los apóstoles La paz del techo Mi paz les doy No te digas En fe de nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y cogerle tu palabra Conceda en la paz Y la mirada Tú que vives sireñas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Es siempre Con todos ustedes Vamos a llamar un saludo La paz del techo La paz del techo La paz del techo Y la paz del techo La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo